Como un proceso gradual que implica a todos los organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos locales y actores económicos, se define la bancarización que se lleva a cabo en el país para el uso de los medios de pago del sistema financiero para realizar operaciones comerciales de manera virtual. En el municipio de Medialuna avanza paulatinamente a partir de la informatización y las condiciones creadas para el uso de las plataformas de pago, incluido el servicio de caja extra. Hemos ido trabajando desde hace algunos años en este tema. Ya tenemos en este momento 30 clientes insertados al virtual bandez. Se puede acceder al virtual bandez a partir de una página web y las entidades pueden hacer sus transacciones bancarias desde sus oficinas, desde sus centros de trabajo pueden acceder al banco. Es el banco de forma virtual. En el caso de la domicilización de nóminas, ya tenemos tres entidades del municipio que acreditan sus salarios a las tarjetas magnéticas de los trabajadores. Se está implementando el servicio de la caja extra. Existen 13 establecimientos de comercio y gastronomía que van a prestar el servicio de caja extra. Ya algunos lo están prestando y otros se están insertando paulatinamente. O sea, el cliente puede acceder en estas entidades hasta 5.000 pesos de los fondos que tiene en sus tarjetas magnéticas. Es una transacción que se realiza, el cliente le hace un traspaso de este efectivo a la entidad, la cuenta de la entidad se hace por un código QR y la entidad le entrega al cliente el efectivo. O sea, es un monto que puede ir desde un peso hasta 5.000 pesos. Explicó que se lleva a cabo un proceso de capacitación a los clientes, trabajadores por cuenta propia y de diferentes organismos para que puedan acceder a los servicios de Virtual Bandec. Nos corresponde capacitar a la población y todos los trabajadores bancarios nos estamos preparando en este sentido y ya hemos realizado algunas capacitaciones. Por ejemplo, el viernes pasado se realizó una capacitación con los compañeros, los trabajadores por cuenta propia, una capacitación que impartió nuestra sucursal para aclarar aspectos relacionados con la bancarización. Se han impartido otras capacitaciones a las entidades para que conozcan cómo funciona el servicio de domicilización de nómina. Los clientes que llegan a la sucursal se capacitan además en el departamento de banca personal y en el área comercial para brindar este servicio lo mismo a personas naturales, a campesinos, a trabajadores por cuenta propia, a mis pymes, a actores económicos estatales. En mi caso me beneficia mucho porque no tengo teléfono. El teléfono es una vía viable para que uno pueda extraer su dinero. Pero bueno, tú, el que no tiene teléfono va a la bancarización y ir al cajero, pero en este caso en el cajero nunca hay dinero. Hay dinero esporádicamente. Entonces pienso que sí que me afeita, me afeita grandemente como ciudadano y pienso que eso puede mejorar. En estos momentos existen algunas situaciones y preocupaciones de algunos clientes con el tema de que no cuentan con un teléfono celular que le permita acceder a diferentes canales de pago como es el más usado TransferMovil y Enzona. Pero no debe de ser ni mantener una preocupación para ello ya que el banco ha creado otros canales de pago como está la banca telefónica. El cliente que acceda a la banca telefónica solo debe de contar con su tarjeta, la tarjeta telebanca, que se entrega en todos los bancos, ya sea BANDE, BPA o Metropolitano. El banco accede solo a una llamada, luego ese cliente será atendido formalmente por los compañeros que tienen acceso a este canal de pago. El objetivo es sumar a toda la población como proceso estratégico ante la creciente demanda de efectivos en las sucursales bancarias. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mese.